Música Shirley con Harry Levy es el hashtag de esta noche, usted puede comentar la entrevista a través de las redes sociales que están en pantalla A ver Harry, como llega alguien introvertido que ha estudiado gerencia, que recién daba sus primeros pasos en la televisión venezolana a ser el asistente de alguna forma, el que estaba al lado del zar de la belleza uno de los hombres más influyentes en el mundo de la belleza en Venezuela Yo te digo algo, cuando yo acepté esa oferta de trabajo y lo confieso, no sabía en lo que me estaba metiendo simplemente se abrió esa plaza de trabajo, a mí me llamaron y me recomendaron, como tú dijiste, de la oficina de señor Joaquín y yo fui a entrevistarme y lo primero que me dijo Mel fue, ay pero si yo te he visto, comienzas mañana entonces claro, ya del canal, quizás no sabía mi nombre ni mi apellido, pero ya del canal siempre uno coincide por ahí cuando él bajaba a Benevisión o eso, algunas entrevistas cuando trabajaba en Benevisión me tocaron hacerlas en la Quinta Miss Venezuela cuando alguna chica se preparaba para ir de viaje entonces por lo menos la cara ya era familiar y la verdad es que no hay ninguna inducción tú empiezas a hacer el trabajo y empiezas a conocer a esa persona pero nunca sabes un poco qué esperar y fue bien interesante ese proceso de adaptación porque no solamente yo me adapté a él sino siento que él también se adaptó a mí él tenía digamos una persona que trabajó con él durante muchos años y obviamente cuando tienes una persona nueva ya tú tienes tu estructura tú tienes que enseñar un poco cómo es que te gustan las cosas cómo es que se hace lo que tú tienes que hacer y la verdad es que fue un proceso un poco complejo que se aprende como nosotros decimos sobre la marcha pero es una experiencia que yo atesoro muchísimo y te digo la verdad, si yo no hubiera pasado por mi Venezuela no estuviéramos hoy hablando en Miami yo no viviría aquí ¿Cuál es el rostro que conociste a Osmel Sousa? Fíjate, yo conozco a Alzar y conozco también a Osmel y de verdad que tengo recuerdos increíbles porque yo celebré sus cumpleaños él celebró mis cumpleaños, nosotros estuvimos juntos y es un recuerdo que yo atesoro muchísimo cuando Venezuela ganó mis universos cuando Venezuela ganó mis mundos y el ver ese brinco de Osmel y poder celebrar porque solamente la gente que trabaja en el núcleo de la organización sabe todo el esfuerzo y todo el trabajo que pone no solamente la chica que viaja sino una cantidad de talento que involucra que una venezolana viaje a un concurso y la verdad es que ver todo ese trabajo en equipo coronado literalmente me trajo como muchas satisfacciones y son recuerdos maravillosos yo tengo mucho que agradecerle yo creo que como bien lo dijiste es un gran gerente un gerente que trabaja a través del perfeccionismo y yo creo que ha hecho su trabajo muy bien porque la historia y los libros de la belleza así lo cuentan ahora pero como es, no el SAR que es la figura que conoce la gente el Osmel Sousa que tratas con él como el jefe aquel que lidia con todo lo que conlleva estar en una organización como Venezuela a mi me llamó mucho la atención que él a veces pregunta opiniones y tú que piensas de esto y tú que crees de aquello y yo decía wow, él está preguntando opiniones a mi que no sé nada de esto, que recién estoy aprendiendo que recién me estoy acercando porque si bien es cierto que siempre he trabajado como en el entretenimiento el tema concursos y el tema belleza es como una parte muy especial y una persona que tiene tantos años que tiene tanta visión y tanto ojo que estuviera preguntando alguna opinión me parecía un poco extraño es una persona reservada, mística yo creo que hay pocas personas que pueden decir que lo conocen verdaderamente y es una persona muy divertida que es otra faceta que yo creo que poca gente conoce la gente se come quizás lo que ve en televisión que es un personaje estricto, que es un personaje severo que es un personaje que intimida pero cuando está relajado, cuando está en su ambiente cuando está con su gente querida cuenta anécdotas, chistes tiene unos comentarios, sabes, como súper suspicaces que tú a veces te quedas loco como wow, cómo él está diciendo eso porque no te lo imaginas lo ves como en otro contexto y eso me sorprendió mucho porque es ver esa parte humana a veces frágil, a veces vulnerable a veces divertida y yo creo que esa es como una de las ventajas y lo atesoro muchísimo que se haya abierto y haya compartido esas cosas conmigo Ahora, ¿tú imaginas el concurso de este año sin Osmel Sousa? Yo creo que es un gran reto para la gente que está ahora frente al concurso pienso que se le va a dar un nuevo aire creo que fue un gran acierto el escoger a tres ex reinas de belleza y sobre todo figuras femeninas porque las mujeres, y tú lo sabes se sienten en confianza cuando están con otras mujeres quizás, ay, acompáñame al baño yo he escuchado a muchas mujeres que van al baño juntas entonces quizás al tener estas tres caras exitosas que ya la gente ha conocido puede funcionar muy bien yo pienso que el trabajo de él pues se hizo, demostró haber sido exitoso pero simplemente que las cosas no son eternas hay que darle un vuelco y si esa es la manera que se encontró para dárselo pues yo siempre lo apoyaré porque a mí me han preguntado ¿tú te has desligado totalmente en mi Venezuela? yo creo que como venezolano ningún venezolano se desliga del concurso que uno creció viendo y para nosotros que trabajamos en el espectáculo es el show más grande en vivo que se hace en la televisión entonces para mí fue un sueño trabajar y ver y vivirlo tan de cerca ahora, ¿te sorprendió la renuncia de Osmel Sosa? sí me sorprendió su renuncia en algunos casos él lo comentó pero como a veces alguien dice al aire ay, no, me quiero ir de aquí pero de verdad que me tomó por sorpresa me enteré por redes sociales no hablé con él sino mucho tiempo después y sí me sorprendió porque siempre cuando le preguntaban en alguna entrevista en la que yo estaba presente bueno, Osmel ¿y quién va a ser tu sucesor? ¿o qué va a pasar después? y él decía yo de aquí salgo ya cuando tenga que salir cuando sea Dios que me llame para que salga entonces sí me tomó por sorpresa ahora Harry tú que estuviste tan cerca de Osmel y fuiste parte de la organización en algún momento Osmel Sousa o algún personal de la organización hizo alguna propuesta indecente a las candidatas que implicara la comercialización de su cuerpo yo te digo algo dentro de la organización Miss Venezuela como quinta como estructura jamás pasaba eso ese era mi sitio de trabajo lo que hace cada persona sea estilista sea de las personas allegadas o ligadas a la organización que hagan de esa puerta para afuera ya primero uno no lo puede controlar y segundo ya no es problema nuestro dentro de la organización ahí se daban las clases ahí se coordinaban todas las actividades todas tenían que pasar por ahí cumplir un horario ahí y la verdad es que dentro jamás pasó nada era imposible que pasara porque siempre había mucha gente siempre habían actividades que las mantenían ocupadas y ellas iban para allá a recibir una preparación a recibir un entrenamiento o simplemente a cumplir con una actividad dentro de la quinta te puedo decir que por lo menos mientras yo estuve jamás pasó absolutamente nada raro nada extraño nada que se preste a otras interpretaciones pero también pienso que la mujer dispone y la mujer sabe hasta donde quiere llegar lo que ellas hacen fuera o cuando pasa el concurso uno no puede responder responder por eso y responder por lo que pase y de verdad me duele mucho porque siento que fueron algunas de ellas las que de alguna manera empañaron un poco la reputación que tiene el concurso quizás habiendo salido de ahí quizás habiendo pasado o quizás no habiendo logrado entrar porque también siento que hay un tema de que mira no entré y sabes hay gente que se queda como con esa como con esa tara de no me aceptaron entonces déjame aprovechar este momento y tirarle duro yo creo que hubo mucha gente que le hizo que le hizo daño al concurso pero no al núcleo y no pasaba adentro nunca viste que Osmel Sousa hiciera una propuesta indecente a alguna de las candidatas jamás jamás de hecho las defendía y es de los que les decía no salgan de noche cuando vayan al gimnasio no hablen con nadie solamente con el entrenador de verdad que estaba muy pendiente de eso y de hecho hay muchas chicas que le dicen papá papá Osmel así que yo nunca vi que él hiciera esas cosas que la gente dice de cuadrar a la gente jamás jamás lo vi y de hecho siempre defendía mucho a sus mujeres ¿por qué? porque desde que existen las redes sociales si tú empiezas a comentar que fulanita hace esto que fulanita hace otro esa llega a los oídos de la gente que hace el concurso internacional y nadie quiere una chica que tenga una conducta un poco dudosa entonces vigilaba particularmente esos detalles pero te vuelvo a decir lo mismo tú no puedes controlar y tener los ojos siempre donde está cada una de las chicas pero sí me consta que las protegía y dentro de la organización alguna figura que hiciera propuestas indecentes a las candidatas que hay gente que dice que era un secreto a voces no sé si eso realmente dentro de la organización era algo que ustedes escuchaban o tenían la duda o la sospecha o al menos él quizás la sospecha es libre y el pensar o tener alguna sensación de alguien también es libre pero te digo dentro de la organización era bastante estricto el movimiento y el manejo de las mujeres todas son mayores de edad todas son responsables de sus actos y creo que hay que entender eso una persona cuando accede a algo está totalmente o debe estar atenta a lo que puede pasar y a las consecuencias que eso puede traer pero que se haya hecho un como un paré un caso así mira aquí tú con este tú con el otro o presentarle a alguien o que venía gente de la quinta extraña a profesores maestros diseñadores fotógrafos ajenos a la operación de la quinta te puedo decir que por ahí no entró nadie lo que se hacía de ahí para afuera yo la verdad es que no la conozco porque además pasaba yo mucho tiempo ahí y cuando salía de ahí lo que menos quería era saber qué pasaba con esa gente fuera de la quinta sino más bien bueno ver qué pasa qué tenemos para el día siguiente sobre todo en los días álgidos de concurso pero durante el manejo y la preparación de todo lo que se hace adentro por ahí no entraba y no pasaba nadie yo tengo que hacer una pausa parecía que la relación entre tú y Osmel era una relación estable profesionalmente ¿no? ¿por qué terminó esa relación? no sé si él quizás o lo sentiste tú así vio en ti una figura o como sucesor una figura que pudiese competir por el puesto del zar de la belleza me lo vas a responder a la red si hacemos una pausa Harry Levy es invitado esta noche chile con Harry Levy es el hashtag te puede comentar la entrevista a través de las redes sociales que está en pantalla volvemos chile con Harry Levy a la verdad chile con Harry Levy